Hola, hola, buenos días. Estamos miércoles por la mañana y vamos camino al Palacio de la Moneda a ver el cambio de guardia y ver un poquito de esta ciudad en la que estamos, Santiago de Chile. Así es que acompáñennos a conocer esta bella ciudad suramericana. Hace unos días conocí a una gente muy, muy chiva y vienen atrás mío. Pablo y Sophie. Bueno, y a Fran, que ya la conocen, que está por acá, que nos van a acompañar hoy durante toda nuestra aventura. Me ha llamado mucho la atención que conforme vamos caminando y viendo cada edificio tiene banderas de Chile. Eso es, me estaban contando, porque durante el mes de septiembre, que son las fiestas patrias, hay un decreto de ley que pide que haya banderas colocadas en todas las casas y en todos los edificios. es un país que es bastante nacionalista, algo que es bastante bonito y me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. ¿Y acá cuándo podemos cruzar la calle? Es que acá no podemos, es que acá no podemos, no podemos cruzar. Ay Dios mío. Estábamos en el lado que no correspondía para cruzar. Bueno, y acabamos de cruzar de manera ilegal. Vamos súper tarde para el cambio de guardias, es que estoy tratando de ir rápido para ver si, si logramos ver. Algo que me gusta mucho de Santiago es el metro. Realmente es una manera muy sencilla de viajar. Se utiliza la tarjeta VIP con la que puedes hacer varios viajes durante un mismo día a un precio bastante económico. ¡Listos! ¡Listos! Estación de Metro La Moneda, el lugar donde vamos a pasar el recorrido del día de hoy. Estamos en el centro de Santiago. Un dato curioso es que el Metro de Santiago es el metro más moderno de toda Latinoamérica. Incluso estaba escuchando que ahora van a inaugurar una nueva línea que ni siquiera necesita el chofer, que es totalmente autónomo y bueno, que es el primero que hay en nuestro continente de esta forma. ¿Qué es el metro de Santiago? ¡Listos! 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 ¡Todo fresco casero! ¡Todo fresco! Veo que es muy común que vengan saladitos por todos lados. Son muy sanos ustedes, los chilenos, ¿verdad? Son, sí. Tenemos jugo de naranja, zanahoria, kiwi, piña, mango, paracuyá. Bueno, pero qué rico encontrarse ese problema de calle. No tienes ni siquiera necesidad de complicarte buscando el desayuno en el hotel o ir al supermercado. En la calle encontras cosas sanas, opciones ricas, insaludables. ¡Buenísimo! ¡Está buena, buena! ¡Buenísimo! ¡Está buena, buena! A mis espaldas está el Palacio de la Moneda que es la Casa de Gobierno de Chile. Su construcción inició en el año de 1785, si no me equivoco, y se demoró aproximadamente 20 años en ser finalizada. Eso, que cuando lo inauguraron no había terminado por completo y durante su construcción hubo cambio de arquitectos, pero siempre conservaron el diseño original. Un dato muy interesante de este palacio es que originalmente, como su nombre lo dice, Casa de la Moneda fue diseñado para ser la casa en la que acuñaban la moneda de este país suramericano. Sin embargo, al ser el edificio más moderno de la capital decidieron convertirlo al palacio presidencial, la casa de gobierno. Medina de modalidad Que tiene la nombre de las monedas! ¡Atención presión de Ruth! Desde 1851 se acostumbra a hacer cada 48 horas el cambio de guardia acá en el Palacio de la Moneda. Una tradición bastante bonita, bien agradable y pues es un acto bien serotonioso en el que, como su nombre lo dice, cambian la guardia que custodia lo que es la casa presidencial. ¡Atención presidencial! Si estás por esta ciudad no te conviene perdértelo. Si es día entre semana es a las 10 de la mañana y fines de semana a las 11 en punto. Así es que ya sabes, vale la pena. También podés organizar una visita al Palacio de la Moneda para conocer sus interiores. Vale la pena, tenés que sacar la cita, digamos, para poder visitarla con unos días de anterioridad. Pero realmente es muy, muy sencillo. Te dejo el link acá en la descripción y disfruta. Y ese fue el cambio de guardia. Realmente estoy impresionado, impresionado, impresionado. Fue una experiencia chivísima. Y mucho orden y, bueno, pues para mí algo totalmente diferente. O sea, yo vengo de un país que no hay ejército, no hay fuerzas armadas. Así es que ver un acto de este tipo y de esta magnitud es bastante llamativo. También vale resaltar que esto se hace cada 48 horas. O sea, cada día de por medio tienen que parar el tránsito de la principal arteria de Santiago, que es la Alameda, para realizar esta ceremonia. Que es algo realmente increíble y que lleva una gran planificación. ¿Qué les pareció el cambio de guardia, chicos? Muy bonito. 10 de 10. 10 de 10. La mejor. Es bastante bonito, ¿ah? Viviendo todos los años que he vivido en Santiago, yo creo que hace años que no venía a ver el cambio de guardia y estoy contenta porque me hace sentir como algo en el corazón. ¿No sé por qué? ¿Qué tal? Hehehehe. 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 En este mismo lugar ocurrió uno de los eventos más importantes de la historia moderna de Chile. En 1973 el general Augusto Pinochet toma por la fuerza el poder de este país. Algo muy bonito del Palacio de la Moneda es que en su sótano encontras un centro cultural bastante agradable donde puedes encontrar una cineteca nacional, puedes encontrar galerías de exposiciones y de arte contemporáneo y antiguo y bastante interesantes. En el centro cultural está abierto de lunes a domingo, la única excepción son los lunes en la tarde, que cerramos a las 2, pero no todos los otros días, de 10 a 2 y de 3 a 7 y es gratuito, que es lo mejor de todo. Y las zonas interactivas son estos espacios que suelen estar en museos, centros culturales para acercar los contenidos de las muestras o las exposiciones a los niños y sus familias a través de distintos medios, ya sean análogos o a través de la tecnología también. Hola José. Y lo mejor de todo es que su entrada es completamente gratuita. Algunas de las exposiciones tienen un costo, pero si venís en las mañanas es liberado hasta mediodía, si no me equivoco, así es que si venís por Chile tenés que investigar bastante bien los horarios y pues aprovechar de este atractivo turístico. Como que rompe un poquito el esquema, ¿verdad? Si te gustó el video de hoy, no olvides suscribirte, activa la campanilla de notificaciones. Todas las semanas subiremos nuevos videos. Gracias.